¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas. Muy buenas. Hola, Ángel. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Me informo. Es curiosidad. Es curiosidad. Me informo. ¿Y de qué te informas? Es que ayer Albert me estuvo contando cosas alucinantes sobre los seres de otro planeta. En serio. Sabes que si os abducen, apareces a miles de kilómetros de tu casa. ¿Eso pasa? Por ejemplo, te abducen aquí y a lo mejor apareces en Finlandia. Y es una pasada. Mira, yo la única teoría que he oído es que si te abduce de la tárrega, apareces en Telemadrid. No, 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 que lo digo en serio. Me lo dijo Albert, que fue, de hecho, su pregunta de la semana de ayer iba con eso. La pregunta que hizo ayer iba relacionada con eso. Ya verás, con Albert. ¡Alberto! ¿Qué pasa, tío? ¡Angelo Martínez! ¿Qué pasa? ¿A qué es verdad que hay seres de otro planeta? No hay más que ver tu talento. Tu talento no de este planeta. Eso está ni un luz de esto. Madre mía, está siempre igual, anda, no hay más chorradas. Tú sí que eres bueno, tío. Tú eres bueno. El caso es que en relación a que la NASA se había lanzado a buscar vida extraterrestre, hicimos la pregunta ¿crees que hay extraterrestres infiltrados en nuestro planeta? La respuesta se puede enviar aún a seloquicistis.lasesta.com o seloquicistis.lasesta.com y la pregunta no es ninguna tontería. Yo creo que puede haber extraterrestres infiltrados. Pero, por Dios, Alberto, ¿cómo puedes decir una chorrada semejante? Yo si el Albert lo cree, yo me lo creo. No habla por hablar este chaval. Pues yo con mi amigo Antonio más de una vez he hablado de esos temas y siempre me dice que son tonterías que se inventa la gente. Tu amigo Antonio. 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 ¿Cómo? No me haga repetirlo, Ángel, por Dios. Me costó años aprenderlo. Es que su padre es alemán. De hecho, esta mañana he estado con él en casa. ¿Es más majo? ¡Pobrecillo E.T.! ¡Dejadle llamar a casa, joder! Topicazo, topicazo. A ver, ¿no hablan así? Es que los ponen como si fueran gilipollas. Pero, Antonio, es una película. Sí, oye, es una película y mañana te lo dicen en el metro. O sea, si es que, mírale, volando con la bici. A ver, mi primo... Intentó eso y se dio una opción que no vea. ¿Que tu primo qué? Nada, da igual. Que esta película es una mierda. O sea, todo el mundo sabe que los extraterrestres no existen. Yo una vez oí que existían y que vivían entre nosotros y que había como unos dos millones. Dos millones y medio. Pero no, Patricia, eso es de coña. A ver, o sea, si es que tú, mírale, qué bicho más feo. Bueno, es feo, pero es gracioso. Ya estamos con el es gracioso. A ver, que no es feo. Son diferentes. Siempre igual, todo el mundo. La culpa es de las películas estas, vamos. Ay, cómo se pone con las películas. El otro día con señal es igual. Pues eso, un chaval majísimo. Lo único malo es que se beben mis champús y me tengo que lavar el pelo con Fairey. Quitando eso, si me encanto. Bueno, vamos ya con las respuestas. Y, por ejemplo, tenemos la respuesta fácil por excelencia. La de la purgancita del goro. O algo así se llama. Claro, sin más ejemplo, la patiño. Esa vena digo yo que no puede ser normal. Digo una cosa, normal no es. De hecho, tuvo un novio bombero y lo acabaron dejando porque cada vez que se despedían, el bombero tenía un acto reflejo y se iba deslizándose por la vena. Igual no lo dejaron por eso. Lo dejarían porque le vio la carpeta con fotos de Rebelde Way y le puso ahí celosete. Puede ser también. Más mensajes. Este lo envía Gema. Mira. Yo tengo unos cuantos vecinos extraterrestres. Están todo el día con las persianas bajadas. En el garaje no enciende la luz. Y para sacar el coche, si les vas a saludar, se esconden. Extraterrestres o frikis, quién sabe. Hombre, Gema, yo te digo una cosa. Si bajan las persianas, no enciende la luz y se esconden de ti, llámalo extraterrestres o llámalo estar hasta los huevos de que les espíes. También puede ser eso. Ala, yo sé que estoy hasta los huevos de que me espíe mi vecino. Hombre, ya te has dado cuenta, sí, señor. Estaba claro ya eso de que meterse en tu casa cada dos por tres y vamos. ¿Pero qué dices? Que no hablo de ese. Hablo de uno que se ha mudado ahora y que cuando me meto con él en el ascensor siempre me habla del tiempo. ¿Te puedes creer? Descarado. Menos mal que el que tú dices sea ofrecido para dormir en mi casa por las noches para vigilarme. Vale, no sé para qué hablo. Yo tampoco. Bueno, yo acabo con un mensaje de advertencia. Mira, lo manda Eufrasia. Yo pienso que no deberíais tontear con estas cosas por si acaso. Eso es lo típico que diría mi abuela, macho. Pero bueno, me alegro de que la tercera edad también haya llegado al foro y eso está bien. Pero de todas formas, le digo una cosa a la señora. ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a aducir? ¿Algo paranormal me va a pasar? ¿Eh? ¿Qué? Algo paranormal no sé. Pero lo que te voy a dar es un par de hostias como si ya has por ese lado. A ver, que yo no soy alf, que yo tengo mucha mala leche. Anda, tira para allá. Vale, vale, vale. Tira. Madre mía. Hay que ver cómo se pone Antonio cada vez que alguien dice algo de extraterrestres. Tiene un trauma o algo. Igual, ha visto alguno alguna vez. No te extrañes. En fin. Es Mario. ¿Eres Mario? Pero confiésalo, eres Mario. Ya está. Pero si no pasa nada. Hablabas en andaluz. Eres Mario. Eres Mario. No, eres un marco. Eres... Robert, ya no sabes qué hacer por salir. ¿Qué va a ser lo próximo, macho? Macho, que pareces Andoca. Gracias. 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 Gracias.